El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, aseveró que era normal la reserva de los audios de la aeronave en la que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle. Pero las abrirán cuanto antes, tiene razón el presidente de la República, es que mañana se va a explicar, fue una confusión, es una reserva normal, eso, es la conversación, la explicamos desde el primer día, dijo antes de entrar a la reunión privada que sostendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su gabinete. Jiménez Esprillú adelantó que el próximo mes rendirán el informe sobre los avances de investigación de las turbinas del helicóptero, cuando las agencias especializadas de Estados Unidos y Canadá entreguen los resultados. Recordó que ya habían informado de los audios de la conversación entre el piloto y la torre de control desde el primer día, misma en la que se le pidió a la aeronave que se pusiera en contacto a determinada altura, pero pasaron 9 u 8 minutos y jamás realizó contacto, de inmediato se desplomó. Gracias por ver el video.